Dijo, 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 hola experta, pero, oh, Cristina, no le prestaba, exactamente, no le prestaba, atención, si, no, no, es que lo suerte, estaba gritando, estaba bailando con ritmo, con ritmo, exactamente, estaba bailando con mucho ritmo, o solo un poco, mucho, mucho ritmo, si, exactamente. Why prestaba and not presto? Why? Because it don't define time? Si, so she wasn't paying attention, you said she didn't pay attention, she wasn't paying attention, si, prestaba, can you say either one or no, and that's a change? No le presto atención, si, puede, pero es más común, pero no le prestaba atención, en esa sala, si, pero no es, it's not a, if you say no le presto, or no le prestaba, it doesn't change, like, you'll still be interested, it doesn't matter. Ok, ella no le prestaba atención, entonces Taylor Swift se puso, ¿cómo se puso? Triste, 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 se puso súper triste, se puso muy triste, ¿por qué se puso triste? Por qué, por qué, por qué se puso triste, ¿por qué? Ella no prestaba atención, porque no prestaba atención, ¿y qué necesitaba? Una persona, para bailar, si, en su video, exactamente, exactamente, para qué canción, para qué canción, ¿Qué canción? Canción significa song, para qué canción? ¿Cómo? 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 ¿Qué canción? ¿Qué canción? ¿Taylor Swift? ¿For what song? Yeah, Shake It Off. Shake It Off. Shake It Off. It's all dance in the video. Ah, perfecto. It's perfecto. It's perfecto. Shake It Off. ¿Quieres time para Shake It Off? Shake It Off, Shake It Off, that's all. Shake It Off. Shake It Off. Is there another person? Shake It Off. Oh, okay. Can you just chime in and sing for Taylor Swift, too? It's probably your mother's like you're not going to sing. Okay. Entonces, Taylor Swift empezó a cantar Shake It Off. So you move your mouth. Shake It Off, Shake It Off. Shake It Off.